Así es compañeros, les puedo informar que la defensa técnica de los familiares de esta comerciante de 35 años de edad, Stephanie Rodríguez, que fue privada de libertad y luego encontrada muerta en este sector del corregimiento de las Lomas, dijeron estar preparados para solicitar que se le formule cargo por femicidio a la única persona que está implicada en este hecho, un ciudadano de origen palestino. El 11 de mayo se le efectúa la audiencia de imputación. Nosotros estaremos activos y pendientes para que la misma sea legalizada. Esta audiencia de reformulación de cargos se va a realizar este próximo viernes en horas de la mañana en el tercer distrito judicial de Chiriquí. Demetrio Ábrego, TVN Noticias.